Los vendedores de pollo del municipio de Sinacantepec denunciaron que tienen 7 años amagados por integrantes de la familia michoacana, quienes les impusieron al proveedor que les vende 30 pesos más caro el producto. Definen los precios a la venta, que son el doble o más en comparación con Toluca, y les cobran como cuota 30% de las ganancias, bajo condición de anonimato por temor. Las víctimas pidieron no ser grabadas o fotografiadas, pues coincidieron en que aún dando cuenta en los medios sobre estos hechos, las autoridades no hacen nada. El Manual de Seguridad Escolar, que plantea qué hacer ante situaciones de riesgo como balaceras cercanas a los planteles o cómo actuar cuando un estudiante porte un arma de fuego, no ha sido actualizado desde su elaboración en 2012. Especialistas en educación y en seguridad consideran importante la renovación de estos protocolos, sobre todo porque se prevé que este año se mantenga un alto índice de criminalidad. Al asumir el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama se lanzó contra el máximo tribunal del país, al que acusó de extralimitarse con decisiones que la han llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Ante el Pleno de Ministros, algunos con caras largas por los señalamientos e invitados de la corriente radical de Morena, Batres Guadarrama afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incurrido en excesos, que indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este viernes del Universal y sus plataformas digitales.